¡Suscríbete! Bueno, eres una mujer conocida, latinoamericana, que bueno que el mundo de la música te ha atrapado y tú los has atrapado a todos ellos. Pero algún famoso te escribió por tu participación en La Voz U.S. y sí te había escrito gran parte de ese staff que trabajó contigo recientemente en Venezuela es Mujer, ese musical dedicado precisamente a Venezuela, como lo son Elisa Rego, Diviana, Kiara y Karina. Ay, Judy, buen día, sí. Ay, Judy, buen día. Que justamente fue una de las con que estaba hablando recientemente, ayer creo que estábamos hablando nosotras guindadas, echándonos los cuentos de tantas cosas que nosotras tenemos mucho en común, Kiara, Karina, todos apoyando durísimo, o sea, más respetito, ser un unión. Olga Tañón también escribió. Pero ella además, en la final, voten por Mayre, wow, cuando ella vio a Morfoba lo posteó, no, o sea, Pedro Capo también. Y también, pues, Charline, Charline Taúlé, mi amiga del alma divina, Daniel Durán también apoyando, Peche, pues Rafael de la Fuente. Como no me menciones, vamos a tener problemas. Un montón, Kerli. Menciona, menciona, menciona. Mira, no, pero un montón, un montón, me sentí tan, tan privilegiada, tan, tan privilegiada de tener tanto apoyo. Yo, qué bonito, eso, eso es una de las cosas más bellas que me pasaron en este programa, ni hablar de mis seguidores más respeticos que es. Bueno, mira, tienes aquí a todos los seguidores de EBTV en nuestro Instagram Live, vueltos locos, enviándote hermosos mensajes, no sé cuántas personas ya se han conectado, más de 5.000, 6.000, 7.000 personas ya conectados totalmente en vivo. ¿Te habías reunido con Emilio Estefan? Sí, tuve la oportunidad ahorita de participar en uno de sus proyectos, estamos en conversaciones, como que entrando en ese flirt musical. Pero ese, ese flirt musical es porque viene un disco en puerta o fue para la hermosa concentración que hicieron en honor a Venezuela. Eso fue bellísimo, de verdad, esa concentración con el maestro Marturet, quien también me invitó ahorita para, ya ha confirmado, en octubre comienza la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de Miami y ahí voy a estar haciendo un performance, estoy muy emocionada, porque es uno de mis sueños. Igual que conocer a Emilio, estuvimos tres horas hablando y luego, no sé, como tres o seis horas más compartiendo, conversando, él dándome sus sabios consejos, digamos que todavía no hemos concretado nada, decíamos hacer un disco o algo o una canción, pero estamos en esa conversación. Él dice que todo lo que toca lo convierte en oro a nivel musical. Oye, la verdad es que es una leyenda, es una leyenda, Emilio, y Wisin también ha sido un coach maravilloso, ha estado pendiente, totalmente pendiente y nada, tenemos que hacer cosas juntos, ahorita tú puedes hacer cosas con muchos productores y divertirte tanto porque es como que por canción más que por un álbum y estoy muy emocionada. Me han escrito otros compositores también para trabajar juntos. Mira, yo no podría estar más feliz, por eso yo me siento ganadora, muchachos. Claro que sí. ¿Cómo te contactaron para este evento maravilloso, el que hacías mención en honor a Venezuela, que te íbamos interpretando también con tu hermosa voz en el himno nacional? Mira, yo tengo el teléfono en mis redes sociales, en Mayre Martínez, el teléfono de mi equipo, que me pueden contactar. Por cierto, es que me dice mi asistente que se llama Ángeles, me dice, oye, la gente cree que ese es tu teléfono, tienes que decirlo. Me imagino todo lo que te escriben. Y entonces me escriben cosas muy lindas y no crean que yo no les contesto, pero llegan muchos mensajes así y después es del teléfono de mi equipo de trabajo. A veces yo lo tengo más respetito y a veces contesto, pero obviamente cuando está mi equipo, ellos como que, Maré, mensaje por aquí de amor. Y yo los recibo. Además, el amor llega igual al corazón de uno, no importa si leíste el mensaje o no, si lo pudiste responder. A mí me llega y yo lo valoro porque hay personas que me dicen, ay, tú debes estar cansada de que te digan esto y aquello. Yo, no, eso me hace seguir adelante porque esto no es así de fácil. Te montaste y cantaste, ay, qué chévere, ya ustedes saben lo que yo he andado insistiendo. Además que tu público venezolano no te abandone y por eso yo quiero que a través de las cámaras de EBTV le envíes un hermoso mensaje a toda esa gente que está en estos momentos en nuestro país. Y que tanto necesita de una figura pública como tú, un aliento a seguir adelante, a no perder la fe. Mira, mírenme aquí, muchachos. O sea, yo sigo insistiendo y sigo por mis sueños. Y yo tengo fe de que vamos bien, de que vamos muy bien. Y tengo fe de que Venezuela va a seguir adelante, que va a crecer, que va a evolucionar y que vamos a lograr nuestra libertad. O sea, no tengo dudas, muchachos. Yo tengo una certeza de que eso va a pasar y a todos los que quieren cantar, yo voy a seguir mis clases online gratis. No he podido porque el concurso y todo lo que ha pasado, pero vuelvo ahorita, si Dios quiere, este domingo para estar en vivo dando mis clases gratis de canto. Para todos los que quieren cantar, así sea, para que no sea profesional, pero que sea en la ducha, pero que uno lo use de terapia. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Voy a aprender. Voy a aprender.